¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que todos bien. Y si alguno se encuentra mal, pues que se mejore. Vamos a continuar nuestras aventuras, aquí donde lo dejamos, teníamos limpia toda esta zona y vamos ahora a continuar para dar caza al dragón. Bien, esto todo ya está rebuscado, creo. Ahí hay braseros, draugers muertos y todo eso. Pues nada, vamos a entrar a la puerta de hierro. Vamos a ver qué hay por aquí primero. Un falmer, armadura de falmer, escudo de falmer y espada de falmer. Y cofre de falmer con flecha orca. Vale, chavalitos. ¿Dónde está mi queridita Lidia? Para darte las cosas. Dejarme pasar, capullos. Toma Lidia. Me cago en 10, vaya... Vaya ruidos que mete esto, chavales. Aquí hay otra puerta. Por cierto, chavalitos, nivel 20. Y vamos a dar salud para tener 300. Y ahora vamos a ver, tengo que aumentar algo. ¿Herrería? No. Armadura pesada. Entonces, requiere 60. Los ataques sin armas, nada. Esto es bloquear nada. A dos a manos, 63. Requiere 70. Requiere 70. Esto es desmembramiento. Si, ven. Un 4. Vale. ¿Qué pasa aquí? Me cago en dios. Aquí hay una muchedumbre matándose. Vamos a estar tranquilos. Hay draubers a toque. Aquel viene por aquí. Ese me lo voy a cargar de un fuascazazo. ¡Más cazazo! ¡Zácale ya! Amduril se llamaba. Diario de Amduril. Haga de Ébano. Me cago en dios. Padre. Le di al pobre perro. Que haya... Drax, que lento me va el rato. Ahora sí. Bueno. Vamos a ver. Aquí hay otro. Primorio. Septings. Arco Antiguo flexible nórdico. Haga. Haga. Dinerito. Este merodeador. Salmón. Dinero. Ganzúa. Dinero. Ahí, ahí. Dinerito. Y la. Debe. Cuá. Se ve todo. Chavales. La Virgen. Cuá. 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 nos vamos en el saco y hay zanahorias y la bolsa de monedas con 34 toma morenito patata vamos a cogerla, saco grande manzanas, vale ¿dónde está mi amiguita? ostras, ¿qué te pasa tía? y que se ve un poco bueno, no pasa nada te cubro la espalda diario de Amduril me las he arreglado para llegar a un acuerdo con la chusma local de saquear las ruinas su protección a cambio de mis habilidades de escudrillamiento un intercambio justo en mi opinión después de todo el tesoro se encuentra en el túmulo es nada comparado con lo que se encuentra a mayor profundidad y la zalmor y la zalmor saben un plan de agentes ya han un par de agentes ya han deslizado por tanto ya han deslizado por tanto para nosotros como el draug pero te juro que voy a vencer a la misma no me malinterpreten no es que yo no soy simpatizante de la casa Azmeri yo acababa que el descanso el poder en mis manos no la de ellos hemos estado buscando el túmulo desde hace semanas pero aún no lo hemos encontrado una manera más profunda hacia abajo en las adentros más bajos de esta diosas olvidados proceso hoyo de una isla escrito por los nórdicos locales describieron un pozo de eliminación de las clases para los indeseables en la cámara de un guerrero dragón sacerdote muerto hace mucho tiempo conocido solo como su lake dado su estatus dentro de la secta de dragón de edad sospecho su cámara encuentra el pulmón más lejano tal vez la manera de difus es por allí aunque nos encontramos con una fuerte resistencia sin doble sentido por legiones de draugr cada centímetro del camino bueno la traducción de esto está bastante muerta y ahora ya puedo urna al millo de plata bueno esto hay que ver bien como se entra por ahí aquí tenemos una escabechina aquí ya hemos revisado todo vamos a ir por ahí por aquí no hay nada hay esta urna vacía y aquí tenemos un plato de madera con una urna con una poción bueno vamos a ver y aquí esto no tenía nada no no vamos para arriba vacío 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 espada de la armada una poción bien ahí ahí que vaya viendo cositas nosotros ir cargando esto lo vacío algo de huesos y nada más bueno que más aquí hay un pedestal un cofre bueno aquí hay una urna vale vamos abajo un draugr muerto dinerito ahí hay otro este también está muerto polvo de huesos que hay aquí saco vacío fuera esto a versión madre mía llevo tantos conmigo que menuda dureza va a ser el dragón chavalitos urna porciones anillos más pociones que o o o b o o o o o o Y ahora siempre le doy al pobre perro Toma sangre por todos lados 75 septims chavales Armadura nórdica antigua Chula Linterna, pechuga a la parrilla Le vino Y tú Linterna Has cogido Algo que no debiera Anillo de plata Esto fuera Mazas de una mano Vale, por aquí vine Salto A ver que hay por aquí debajo Otro Grimorio No más Bájame Mandarle comida Y saca la puerta Fácil Perfecto Miércoles Ahí Abertura Ostras Espera que aquí hay una trampa No, no debería haber trampa Jueves Jueves Viernes Sábado Me cago en tu padre Me cago en tu padre Me cago en tu madre Ahí está Vale Y que tenemos Enana Y 7 septes Vaya Mierda De Chismes Que había aquí A ver Salir del medio Capullos Bueno Aquí no hay nada más Ostras Fáscale Perro Déjame Mandarle Una poción De curación Abundante Si no esto Hola Faelor Tú nada Quédate ahí Una gema Y una poción Y aquí Vacío Vacío Este que Ya no sale usted de ahí Oros Flechas Hay un cofre ahí debajo Y urnas vacías Vale Todo para la puchaca No hay nada Bueno Este que tiene Y este Mandoble Nórdico Antiguo Arnate Y flecha Elfica Bueno Más abajo Señores Más abajo Es que cada sala Es que fijaros Tío Que pasada Uff Bueno Peligrísimo Peligrísimo Total Chavales Traición Hipotética La destrucción Aumentada Vale ¿Quién está ahí? Uff ¿Quién está el mago Allí ¿Quién está el mago? Trasca Trasca Cuidado Un día Talca Un día Mis Aument비 Búss Oh, déjame reforzar salud, curación abundante. Oh, déjame reforzar salud, curación abundante. Me cago en diola, macho, ese era mío. Uff, vale. ¿Quién eres? Vale, ¿qué más hay por aquí? Oh, déjame reforzar saludos. Más draugers y más draugers. Ostras. Zrascale. Nada, ¿qué más hay por aquí? Este. Bien. Montón de sal. Flecha y flecha. Tuf. Linterna no me interesa más linterna. Tuf. Bastón de trampa de almas, ganzúas. Otro grimorio. Aversión al fuego. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Nada, tenemos que pasar por esta reja. Otro drauger muerto de ojos rojos. Peligro. Este era un jefe, eh. Aquí hay más. Madre mía. Vacío, vacío, vacío. Por ahí arriba hace frío. Por ahí arriba hace frío. Vamos a saltar aquí abajo. Uff. Vamos a llegar al puñeter infierno de tanto bajar. ¿Qué es eso? Una urna que no se puede abrir. Cuidado, mira, 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 mira. Mira, mira cuántas trampas. ¿Qué tienes tú? Una espada magna de acero fuerte. Fuá. Eh, eh. Discreción aumentada. Y aquí, ¿qué tenemos? Nada. Ostras, un Zalmor. Un Zalmor. Arco de guerra de Valego. Pura élfica. Pura élfica. Opción. Esto todo es ligero. Y en el drauger. Dos septims. Un manillo. Un manillo. Vacío. Y vacío. Este día tiene septims. Y mira, más Thalmor. Otro. 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 Bueno, vámonos aquí. ¡Bua! ¡Fuasca! ¡Madre que lo parió! ¡Como es más asca! Pero yo ya empiezo a pegar bien y rápido. Bueno. Chavalitos. Hemos adentrado bastante en la cripta. Y yo creo que hasta aquí este episodio. El dolor. Daíto. Flecha. Gema. Pero creo que ahora otro Grimorio. Ya nos es bastante aceptable. El episodio. Porque me está dando el sueño, chavalitos. Y me estoy quedando dormidito. Estoy bastante cansado. Mira qué hay ahí. No, eso es lo que yo quería. El cáliz no te lo quiero. Y aquí qué más tengo. Amatista. Esto fuera. No tengo nada más. Vamos a zampar. Tampar. Aquí qué tienes. Urna. Y aquí. Vale. Un jurado. Un jurado de azote. Bueno. Pues yo creo que la bajada es por ahí. Bueno. Chicos. Pues ya llevamos media horita buena de episodio. Así que nada. Lo vamos a dejar en esta entrada a la cripta. Con nuestro amigo Mansa con su armadura sucia. Y nada. Espero que lo disfrutéis, chavalitos. Hasta el próximo episodio. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.